Estudio social. Profesor Arturo Jaque. Curso primero. Se hace guía 6 por estudios sociales. Y para todo el mundo que va a ser profesor Arturo Jaque. Guía 6. Ya, para que se haga guía 6. No, no, clase y, pues, date. Objetivo guía 6 es que se haga guía 7 y analizar el proceso de conquistar el Chile por parte de los españoles. O bien, por los españoles. Se haga guía 7 y analizar el proceso de conquistar el Chile. Se objetivo guía 6. Los que no fin ramblíl, guía 6. Se haga guía 6 en fey papiér. Se haga guía 6. Se haga guía 7 y al finalizar el proceso de conquistar el Chile. O bien, si tútfueño, se haga guía 7 y al finalizar el proceso de conquistar el Chile. O bien, si tútfueño, se haga guía 7 y al finalizar el proceso de conquistar el Chile. ¿Qué es el Chile? ¿Cómo se haga guía 7 y al finalizar el Chile? ¿Cómo se haga guía 7 y al finalizar el Chile? ¿Cuál es la circunstancia que debió pensar al magro para organizar la empresa para viajar la conquistar este territorio? ¿Cómo se haga guía 7 y al finalizar el Chile? ¿Cuál es la circunstancia que al magro para organizar la empresa para viajar la conquistar el territorio? Y, sí, sí. Y pw. Udwe bay yon pran po explike rejulta e konkete amalgolo. Todo sa owa bezan po repon kesyon sa owa gren yo nan tek sa. Men fokou bay de rejume ki tre bref ki pa lang. Ok. Kesyon 3. Kesyon 3. Li di ke poukisa va ldi yadi men. Li te fe succese en la entreprise para conquistar el chile. A diferencia de Almagro, que te encontre dificultes, pero yo di que Valdíbya, que te encontre dificultes. Yo di, ¿Pu ki sa, mi chete fe succese? Todo eso, ¿verdad? 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 Nouveau territoire que le te conquerir. Ya, la cuestión de esta, es la cuestión de la cuestión de 6. Pero, no, todo esto se necesita en el texto. ¿Cómo se debe de consolidar el poder en el nuevo territorio que le conquerir? ¿Cómo se debe de consolidar el conflicto? ¿Cómo se debe de consolidar el conflicto? ¿Cómo se debe de definir el concepto? ¿Cómo se debe de consolidar el conflicto? ¿Cómo se debe de resolver la primera fase del conflicto? El tercer punto, en el segundo punto, la primera etapa es la idea de la guerra en la guerra. Y el tercer punto, en el tercer punto, en el tercer punto, la primera etapa es la sensación profesional. Y el tercer punto, en el tercer punto, la primera etapa es la idea de la guerra. Y el tercer punto, en el tercer punto, la primera etapa es la idea de la guerra en la guerra. Y el tercer punto, la primera etapa es la idea de la guerra en la guerra. Y el tercer punto, la primera etapa.